Ahorita se están haciendo encuestas a diferentes florerías, diferentes restaurantes, se está checando por la encuesta el precio de la flor, se va a publicar en el diario de mayor circulación lo que es en la ciudad. En lo que son restaurantes se va a checar lo que es el precio en la vista del restaurante, que manejen lo que es una nota de consumo, recomendable alguna queja, guardar lo que es el ticket, la notita, lo que sea, así sea a mano, para alguna queja que tenga proceder con mayor legalidad. ¿Están ustedes esperando a que se den algunas irregularidades por parte de los comerciantes para actuar o ya están ellos advertidos de las reglamentaciones que deben de tener? Pues mire, aquí lo que son las florerías se les exhorta que, como siempre, que pongan el precio a la vista y pues recomendarles que se manejen el precio para que el cliente pues ellos tengan la opción de consumir donde más les convenga. Lo que es los restaurantes igual, ahí es donde hay un poquito más irregularidades, pero como siempre, si nos apoyan en eso, nosotros los exhortamos y si no tienen los precios a la vista lo pueden poner en la carta, pueden poner un papelito, una notita y pues la nota de consumo, la mayoría de las partes sí la manejan.